El rey David es uno de los personajes más importantes y fascinantes de la Biblia. Sin embargo, su historia a menudo se reduce a una simple anécdota sobre cómo mató a Goliat con una sola piedra. Pero, ¿quién era réplemente el rey David para Dios? La elección de David. Antes de ser rey, David era un simple pastor de ovejas. Sin embargo, Dios lo escogió para liderar a su pueblo. En el primer libro de Samuel, se nos cuenta cómo el Señor envió al profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Después de rechazar a los primeros siete, Samuel vio al joven David y supo que él era el elegido de Dios. 1 Samuel 16-7 No te fijes en su apariencia ni en su altura, pues yo lo he descartado. Lo que importa no es lo que se ve a simple vista, sino el corazón. El corazón del rey David. A lo largo de su reinado, David tuvo sus altibajos. Hizo algunas cosas malas, como cometer adulterio con Betsabé y matar a su esposo Uriah Selitita. Sin embargo, siempre se arrepintió de sus pecados y buscó la voluntad de Dios. En los Salmos, encontramos muchas oraciones de David en las que expresa su amor y adoración por el Señor. Salmos 51 horas y 10 minutos Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El legado de David David fue un gran rey que unificó a las tribus de Israel y convirtió a Jerusalén en la capital del reino. Sin embargo, su legado más importante fue su línea genealógica. Según el Evangelio de Mateo, Jesús fue descendiente de David. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Hijo de David y se identifica como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El rey David fue un hombre imperfecto que cometió errores, pero siempre buscó la voluntad de Dios. Su historia nos enseña que Dios no se fija en nuestra apariencia o nuestras habilidades, sino en nuestros corazones. Si buscamos a Dios y le seguimos de todo corazón, Él puede usarnos de formas poderosas para su gloria.